Hola, llegó la mujer del futuro, bravo. Hola mujeres, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver, en este día de hoy, en este día número 5 del reto de 45 días con Marimelda, con la mujer del futuro, estamos aprendiendo cómo ser una mujer productiva. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y hoy estamos con esta pregunta, ¿qué es lo que la mujer productiva hace diferente a el resto de las otras mujeres? Si quieres saber qué es lo que la mujer productiva hace diferente, entonces estamos en el lugar adecuado, en el lugar perfecto para nosotros poder trabajar este taller. Bueno, entonces vamos a hablar de esas... Mira, por acá, Isadora, gracias. Ay, ella es hermosa, yo te amo. Bueno, Isadora ya me escribió. Mujeres, encontré hoy esta información. Mira, qué interesante, muy interesante la información que escribiste. Mira, Isadora me responde y me dice, la pregunta que les estoy haciendo es, ¿qué es lo que la mujer productiva hace diferente? Isadora contesta, activa voluntariamente su rutina diaria. Bravo, eso, muy bien. Ay, tan linda. Hola, Ana. Ay, qué rico que estén aquí. Me encanta, me encanta cuando las veo aquí en vivo. De verdad que ustedes no saben la alegría que me da cuando están en vivo porque me siento que puedo interactuar más con ustedes. Entonces, me gusta mucho. Bueno, me gustó mucho la respuesta que Isadora nos acaba de colocar. y nos dice que la mujer activa su voluntariamente, y yo creo que son palabras y son respuestas. Mira, vamos a tener que activar, activar voluntariamente. Esta palabra me encantó, gracias, gracias Isadora por haberme contestado con esta palabra, porque realmente, yo parezco, ok, realmente es una palabra que tiene mucho peso. Mira, la voluntad. Eso, Isadora, llegó voluntariamente. Me gusta, me encanta la respuesta que acabaste de colocar. Y Isadora contesta lo siguiente. Voy a escribir las palabras. Activa, 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 voluntariamente, su rutina diaria. Vea, mujeres, diaria. Yo sé, sé que el cerebro, yo tengo que aprender a hablarle a su cerebro. Yo sé, yo estoy convencida que su cerebro dice, ay no, María Imelda, la rutina diaria me tiene cansada. Mira, activa voluntariamente, voluntariamente su rutina diaria. Y yo sé, y yo sé que estás pensando, ay, María Imelda, por favor, ay no, ay, María Imelda, otra vez, la misma, otra vez, la misma historia. Sí, otra vez, la misma historia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el cerebro, el cerebro aprende por mediano, aprende mediante, mediante la repetición. Entonces, ¿qué es lo que hace una mujer productiva que hace diferente? Ella sabe que en la vida todo es una repetición. La vida, ella sabe que la vida, la vida se compone, se compone de hábitos, de hábitos. Hay hábitos que aprendiste mal, hábitos que aprendiste mal, que no te sirven, pero hay otros que puedes, pero que hay otros que puedes abandonar. Por ejemplo, ¿qué hábitos tienes que abandonar? ¿Qué hábitos, qué hábitos tienes que abandonar? Estoy escribiendo aquí, muchas gracias, porque, para que no se me olvide, abandonar, para no perder el tiempo, para no perder el tiempo. Bueno, vamos a hacerlo muy práctico en este caso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que la mujer productiva hace diferente? Lo que la mujer productiva hace diferente es que tiene que activar voluntariamente su rutina diaria. Listo, ese es un primer punto. Ese es como en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que entender que la vida se compone de hábitos. Hay hábitos buenos, hay hábitos malos. Un hábito malo es quedarse en la cama hasta las 11 de la mañana y esperar este taller para usted verlo en la cama. Uy, mi amor, usted es mi clienta. Esa es la clienta que yo necesito. La que está acostada en la cama a esta hora esperando este taller porque no tiene nada que hacer y se siente inútil. Usted me hace el favor, señorita, se me levanta de la cama. ¿Qué es lo que la mujer productiva hace diferente? Se levantó. No lo piense. Sonó la alarma y usted se tiene que parar. Mujeres, yo les estoy dando tips de la vida normal. Usted sonó la alarma y se levantó. No importa si está cansada, si durmió bien. No empiece a darle vueltas a la cama. A decir, ay, qué pereza. Otro día, la misma historia. Qué aburrición. Qué jartera. No. Activar voluntariamente su rutina diaria. Hay un plan divino para ti. Y este es el método donde nosotras vamos a hacer. Maribel, pero usted todos los días me habla lo mismo. Pues sí, si yo tengo la misma casa, el mismo esposo, la misma perra, se me murió un perro, compré otro perro, pero la vida es la misma y todos los días come, todos los días se baña. Y entonces, ¿por qué mejor no vivir la vida como si fuera un cielo? Entonces, ¿qué es lo que hace diferente? Activa voluntariamente la rutina diaria. ¿Y qué tengo que hacer? Se paró. Sonó la alarma y se levantó. Así, así de simple. Sonó la alarma y se levantó. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente la mujer productiva? Mire, yo sé que usted me va a decir, ay, no. Ay, María Imelda es lo más intenso. Yo no conozco una mujer más intensa que María Imelda. María Imelda es muy, uy, qué pereza. Es como cuadriculada, como que el horario 1, 2, color A, B, C, ay, qué cartera. Yo prefiero que usted me diga eso a mí, que no que yo todo el día esté en un solo color. No, mi vida, mi vida es un arco iris y yo le quiero enseñar a usted que su vida sea un arco iris y usted sea una mujer productiva. Entonces, ¿qué quiero enseñarte hoy? ¿Qué es lo que hace una mujer productiva? ¿Qué es lo que hace diferente? Mira, una mujer productiva, el tiempo es su mejor regalo. El tiempo es su mejor activo. No hay un activo más valioso que el tiempo. Yo, eh, tiene que buscar un equilibrio. Exactamente, exactamente, Isadora, tiene que buscar un equilibrio. Porque si no hay un equilibrio, la vida todo el día de azul, rezando, arrodillada, yendo a orar, todo el día, todo el día, todo el día. Entonces, descuida los talentos, descuida a los amigos. Ay, no, yo ya, porque yo ya estoy orando, orando, orando. Y ya los amigos, ya no quiero ningún amigo. Sus amigos ya no son buenos. Y empieza a criticar, empieza a juzgar. Y no, yo no puedo descansar, porque yo tengo orar, y orar, y orar. Y no puedo generar ingresos, porque es que este es mi talento de orar. Y yo no puedo generar ingresos, porque yo tengo que consagrarme a Dios, porque el dinero no sirve para nada. Y uno se va y se muere, y no se lleva nada. Y tengo que orar y orar. Y entonces, no, yo no hago ejercicio, porque no importa. Yo, si voy a entrar al cielo, entro gorda, fea, acabada. No importa. En el reino de Dios, no importa si somos viejos, acabados. Y entonces, no tiene familia, porque a la final, cuando yo me vaya, me muero sola, y nadie se muere conmigo. Y entonces, la familia también la olvida. Y a la final, no cumple ninguna obligación, porque pues, nací sin nada, y sin nada me voy, y ya me fui. Mire, yo sé y me estoy haciendo cargo de lo que yo estoy diciendo. Todo en la vida es un equilibrio, como lo acabo de escribir la señora, la señorita, perdón, la señorita Isadora. Todo en la vida es un equilibrio, y nosotros no nos podemos salir de ese equilibrio. Es que se tiene que buscar un equilibrio en la rutina diaria. No es solo cocinar y tender las camas. De eso vamos a hablar, obviamente, todos los días. En este reto yo les voy a dar técnicas, tácticas, trucos, tips, y este es uno de ellos. El tiempo es el activo más valioso que nosotros podemos tener. No tenemos otro activo tan valioso como el tiempo. Entonces, hay que valorarlo, y hay que aprender a activar voluntariamente esa rutina diaria. Gracias, mujeres, por estar aquí. Gracias, Ana Quiroga, por estar acá. Bien bendecida por la gran actitud. Exactamente. Esa, esa, tenemos que tener actitud para con la vida. Muchachas, tienen que levantarse. Un tip. Sonó la alarma. La alarma ya va a sonar. ¿Ok? Usted la pone a las 5 de la mañana. Yo soy del grupo y el club de las 4 de la mañana. Hay mujeres que me dicen, Marimelda, yo no me puedo levantar a las 4 de la mañana porque es imposible. Me siento desgastada, no puedo. Bueno, pero hay mujeres que a las 5 de la mañana, ya en este momento estoy dando coaching a las 5 de la mañana. Muchachas, para que sepan, tengo ese horario disponible, pero ya estoy en ese proceso. Se sonó la alarma, inmediatamente usted se levanta de la cama y se para para el baño, y entra al baño, coge el cepillo de dientes y se mete a la ducha. ¿Quiere hacer eso? Hágalo. Y verá cómo usted cambia durante el día esa percepción de las cosas. ¿Qué es lo que hace la mujer productiva diferente? Tiene dominio del tiempo. Este tiempo Dios me lo regaló y yo tengo dominio de él. Terminó el proceso, hasta luego, que esté muy bien, porque yo tengo que hacerle caso al esto. Dios es el dueño del futuro. Dios me dio vida hoy. Yo soy la dueña del tiempo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le quedó el ojo? Mujeres, ya terminamos. Listo. Bueno, mis muñecas hermosas, muchas gracias. Gracias, estoy muy contenta, porque realmente activar voluntariamente la rutina diaria es un arte. Esto se llama arte. El arte de que no me puedo quedar hablando. Hasta luego, María Melda, que esté muy bien. No, pero espérate que te voy a decir una cosa. ¡Cállate! ¡Ay, cállate, cállate! No, espérate, espérate que me faltó decir una cosa. Un momentico, que es que el cerebro es muy chismoso, y yo quiero saber y quiero leer qué fue lo que dijo Isadora, y qué fue lo que dijo Ana, y quién me dio cinco likes, y quién vi, y entonces yo todavía no me puedo ir. Eso ya se llama ansiedad, y yo tengo un poder, amor y dominio propio. Y tengo que ser consciente de que el tiempo es tu mejor activo, y por lo tanto yo tengo que ser más sustanciosa. Entonces ya se terminó el tiempo. Ahora sí, me quiero despedir. Me quiero decirte que el tener este enfoque cuántico para hacer las cosas es muy valioso. Quiero darte las gracias a Ana, a Isadora, por estar aquí, y a todas ustedes mujeres que ven la grabación. Muchas gracias, y mañana nos vemos con la ayuda de Dios para continuar con este reto de cómo ser una mujer productiva. Ahora, mañana vamos a enfocarnos en que la vida se compone de hábitos, y como la vida se compone de hábitos, pues obviamente tenemos que abandonar los malos hábitos y reemplazarlos por buenos hábitos, ¿ok? Para poder llevar un equilibrio y no dejarnos llevar por una sola actividad durante todo el día. Bueno, mujeres, ahora sí, que estén muy bien. Mañana nos vemos. Chao. Me cuentas qué aprendiste, ¿ok? Chao. Chao.